El embarazo es un periodo de tiempo, un estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y que finaliza con el parto. Aproximadamente dura unas 40 semanas y la normalidad están 37 semanas de gestación y 42. Los principales síntomas de embarazo son muy variados. Normalmente la gestante los empieza a notar a las tres semanas de la fecundación. El principal síntoma es la menorrea, que es la falta de menstruación y se acompaña de tensión mamaria y náuseas y o vómitos. Los síntomas de embarazo son muy digestivos de su diagnóstico. No obstante, se realiza la determinación de la hormona del embarazo en orina y posteriormente se confirma con una ecografía transvaginal su diagnóstico. Las mujeres embarazadas deben seguir una serie de hábitos higiénico-dietéticos. Deben evitar el aumento excesivo de peso, es por ello que se recomienda un ejercicio físico moderado diario. Deben seguir una dieta variada y equilibrada y deben evitar tóxicos como el alcohol o el tabaco. Durante el embarazo se debe evitar contraer dos infecciones por la alimentación, la listeria y la toxoplasmosis. Se debe tener una serie de cuidados con los alimentos. Se debe lavar bien las frutas y las verduras. Se debe cocinar bien las carnes en los pescados, evitando carnes crudas. Se deben evitar los alimentos ahumados y se debe tomar la leche y los quesos pausterizados. Durante el embarazo hay una serie de signos y síntomas que debe hacer que la gestante acude a un servicio de urgencias. Sangrado superior a una menstruación, fiebre, tensión arterial elevada, contracciones uterinas o ruptura de la bolsa de las aguas. Al final del embarazo es necesario que el bebé siempre se note. Es por ello que la disminución de movimientos fetales es un criterio para acudir al servicio de urgencias. La mayoría de los embarazos son en general embarazos de bajo riesgo, pero aproximadamente un 10% de las gestaciones las catalogamos como gestaciones de alto riesgo. ¿Y cómo definimos una gestación que es de alto riesgo? Es aquella gestación que con más probabilidad hay riesgo de que se puedan producir bien complicaciones, ya sea a nivel de la mamá, del bebé o de los dos. Las complicaciones pueden ocurrir o bien a lo largo del embarazo, en el momento del parto y también en el posparto. Son muchas las causas que nos pueden hacer catalogar un embarazo como de alto riesgo. O bien puede ser que la madre tenga alguna enfermedad de base, como por ejemplo una diabetes, una hipertensión o bien la mamá sea obesa. Por otro lado, también durante el embarazo pueden ocurrir algunas cosas que nos van a hacer cambiar el riesgo de embarazo, que inicialmente podía ser de bajo riesgo a ser un embarazo de alto riesgo, como podría ser por ejemplo la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo, una preeclampsia o bien una amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Definimos como parto normal aquel parto que se produce más allá de las 37 semanas de embarazo y que además tiene un inicio de parto espontáneo. Hay diferentes fases durante el parto. La primera, que es la fase de dilatación. La segunda fase, que es la fase de expulsivo, que se inicia cuando hay una dilatación completa de 10 centímetros y acaba con la salida del bebé. Y luego una tercera fase, que es la fase de alumbramiento, que se acaba, finaliza con la expulsión de la placenta. Hay diferentes tipos de parto, partos vaginales o bien partos mediante cesárea. En cuanto a los tipos diferentes de parto vaginal, hay los partos espontáneos o los partos instrumentados, en los cuales nosotros ayudamos al nacimiento del bebé con unos instrumentos, bien sea un forceps, una ventosa o unas espátulas. Recomendamos que una mujer acuda a urgencias cuando tiene contracciones regulares cada cinco minutos, que no ceden con el reposo, a pesar de que esté sentada o estirada estas contracciones no se van y que además han de tener una duración de como mínimo una hora si es el segundo parto y si fuera el primer parto se recomienda que por lo menos tenga contracciones durante dos horas. En el caso de haber roto la bolsa de las aguas también es un motivo para recomendar que venga a urgencias. El posparto es el periodo que se inicia con el nacimiento del bebé. Puede durar hasta 40 días, lo que se denomina la cuarentena. Se producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales en la mujer. Se instaura la lactancia materna si ésta lo desea y se produce la involución uterina, que es la vuelta del útero a su tamaño normal. Para ello es necesaria las contracciones, que son los denominados entuertos, que pueden llegar a ser dolorosos y sobre todo cuando es un segundo y tercer nacimiento. También se producen los loquios, que son las pérdidas de sangre vaginales, que éstas pueden alargarse toda la cuarentena. Una mujer después del parto debe seguir una serie de recomendaciones. Una dieta equilibrada y variada, evitar sumergirse en piscinas o bañeras, evitar el uso de tampones, evitar las relaciones sexuales. En el caso de que lleven puntos deben mantener la zona bien limpia y seca. Es recomendable empezar con los ejercicios que fortalecen el suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, que evitarán pérdidas de orina en el futuro. Gracias. 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 Gracias.